sean todos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo hoy con un especial desde expo camacol 2022 estoy con wilson pérez cuéntanos wilson que tienes para el día de hoy así es bien vamos a tener diferente tipo de temáticas en innovación nuevos productos modelos de negocio e inclusive historias inspiradoras que surgen de un sector que mueve uno de cada cinco empleos en colombia muy bien wilson entonces comencemos con nuestro especial durante la realización de la feria expo camacol 2022 tuvimos la satisfacción de mostrarle a los arquitectos a los diseñadores a los especificadores a los jefes de compras y las empresas constructoras del país entidades públicas y privadas los insumos y materiales que hay disponibles en colombia primero de la oferta nacional en segundo un complemento de la industria mundial de para dónde va la construcción de todos aquellos insumos materiales maquinaria equipos y servicios que se van a requerir para construir las 500 mil viviendas que ya hay prevendidas sin iniciar en colombia que hay que construir para cumplir compromisos a los clientes a los inversionistas a las entidades financieras en los próximos dos años en estos dos años construir esas 500 mil viviendas va a representar un consumo de materiales de construcción mover la industria en 55 billones de pesos que va a representar un empleo de 4.3 millones de personas ocupadas de cuenta del sector 1.6 millones de personas y trabajadores vinculados a las obras de construcción y 2.7 millones de personas con trabajos indirectos la construcción se consolida como un motor de la economía colombiana y en este momento hemos llegado a uno de los stands que más nos ha impactado estoy con Ana Catalina Zapata Jaramillo ella es la gerente de plantas San Cristóbal de la ladrillera San Cristóbal bienvenida a nuestro programa Ana Catalina y bueno me encanta tenerte acá y cuéntanos sobre la inspiración en la conceptualización que ustedes tuvieron sobre este stand la conceptualización es que cuando nosotros hablamos sobre ladrillo siempre pensamos en lo mismo la pieza cuadrada naranja el mismo commodity lo que queríamos aquí mostrar es que con las mismas arcillas solamente que innovando esmaltando y formatos distintos se pueden lograr combinaciones como esta que es estructura metálica cerámica y obtener algo innovador con movimiento diseño formas distintas colores distintos que es llevar la cerámica destruida al futuro llevarla a tener las propuestas innovadoras colores innovadores formatos tamaños entonces eso es lo que nos caracteriza a nosotros siempre siempre hemos tenido este espíritu innovador solamente que a medida que nos hemos que nos hemos ya tecnificado y crecido hemos aumentado y por eso se logra este stand que cuando tú lo ves pues no parece sobre un sobre ladrillos claro es que esta empresa tiene 65 años en el mercado y cada que se ve se ven procesos de innovación y uno de esos el que ya mencionabas es el ladrillo esmaltado cuéntanos por qué este ladrillo esmaltado es tan novedoso y tan impactante en esta nueva tendencia del mercado lo que pasa es que con los colores arcilla y las arcillas dan sus tonos en quema según la composición química que ellas tengan entonces los colores son siempre en los tonos tierra son rojo café rosado amarillos y las tendencias arquitectónicas están pidiendo colores innovadores como ahora estamos lanzando blanco y negro entonces el esmalte cerámico simplemente es un la película vítrea que se funde sobre la pieza y tenemos impermeabilidad tenemos color tenemos acabado tenemos muro quien de nosotros no se divirtió en una estructura como esta en un parque infantil parte del inmobiliario urbano que ahora alguien en distintas partes del país están teniendo estructuras como estas vamos a hablar con el CEO de parques infantiles de colombia este tipo de estructura ahora tiene mezcla la innovación como parte de su oferta de valor a través de la realidad aumentada bueno acá estamos con grupo hazlo parques infantiles de colombia hoy estamos lanzando la línea océano es una línea de parques que está inspirada en todos los animales del mar que están en vía de extinción que queremos con esto crear un poco más de conciencia y que los niños no solamente jueguen sino que también aprendan en el momento en el que salen al parque además de eso estamos integrando toda la tecnología del celular y tenemos una aplicación de realidad aumentada donde el niño puede tomarse fotos con diferentes personajes dentro de la misma aplicación también vamos a poder generar una data que puede ser información importante para alcaldías para las ciudades donde se puede ver que qué niños visitan el parque cuando lo visitan con quienes van al parque adicional a eso tenemos un juego que es la búsqueda del tesoro donde el niño puede comenzar a buscar diferentes puntos en el parque y esos puntos le van a dar información relevante sobre los animales que están en vía de extinción si nosotros vemos por ejemplo acá los modelos son el calamar gigante el calamar gigante se escogió porque es algo que de pronto muchas personas saben pero es el animal con el ojo más grande del planeta y acá en los animalitos pequeños tenemos por ejemplo el tiburón martillo la foca monje que son animales que están en vía de extinción y queremos que los niños tomen conciencia de eso mira esto es una tendencia la domotización hoy e integrar y hacer productos inteligencia es una tendencia en el mundo y el mundo está cambiando a colombia colombia no va a cambiar el mundo nosotros decidimos llegar a esto para estar a la altura de los productos que están usando hoy hoy tú no quieres un escaparate digo yo un producto fijo tú quieres un smart device un producto que interactúe con nosotros contigo un producto que nos muestra a nosotros cómo estás usando al hidromasaje para poderte dar nuevas cosas un producto que tenga que sea actualizable que tenga great entonces eso es lo que nosotros estamos aquí proponiendo y en lo que enfocamos todos nuestros esfuerzos durante el año pasado lo que estamos lanzando acá es algo que llamamos el smart spa que es algo es el internet de las cosas para los hidromasajes hoy a partir del este es el lanzamiento el partir del primero de octubre estaremos despachando todos nuestros productos con internet de las cosas por default o sea por el mismo costo todos nuestros hidromasajes van a tener este valor agregado de que se trata este valor agregado vas a poder manejar tu hidromasaje integrado a google home desde tu celular por comando de voz vas a poder prender las terapias hacerlo calentar por ejemplo si tienes un spa limpiarlo organizar las rutinas de limpieza organizar rutinas de masajes con tu con tu celular por comando de voz o desde o hundiendo los botones que trae la aplicación de google home y este hidromasaje nos va a entregar a nosotros como fábrica información preventiva de servicios vamos a dar cuenta cómo estás usando tu hidromasaje cuáles productos se pudieron cuáles motores o válvulas que pudieran estar fallando si es que te llegan a fallar alguna para nosotros llegar directamente a tu casa preventivamente y prestarte cualquier servicio básicamente de eso se trata va a ser un tesla pero de los hidromasajes vamos a hacer actualizaciones masivas en donde vamos a ir integrando más cosas se viene una versión 2.0 con llenado automático vamos a hacer otra actualización para que lo puedas usar desde alexa en fin se vienen muchas cosas para los hidromasajes virplac que vas a poder disfrutar a partir del primero de octubre comprando nuestros hidromasajes es un proceso que lleva unos años pero ahora tuvo un año intensivo en un desarrollo de un panel con una caja de control inteligente que hicimos con un proveedor en colombia hicimos un desarrollo interno hicimos un software un firmware se llama eso interno hecho en colombia para no tener que depender de digamos de integraciones con otras cosas que fueran diferentes a google o alexa para poder nosotros manejar internamente todo y poder hacer las actualizaciones y no depender de ninguna aplicación de domotica no queríamos depender de ninguna solo integrarse con la mas importante en los Estados Unidos y en el mundo que es google que lo tienes en tu celular que no es sino bajar la aplicación o ahora que estamos trabajando en integrarlo con alexa somos un conglomerado industrial que tiene tres plantas de producción una encargada de hacer muebles para baños, cocinas y labores la otra es de mármol sintético para hacer lavamanos, mesones de cocina, lavaplatos y lavarropas y la otra es de hidromasaje, de fibra de vidrio donde hacemos hidromasajes, spas y bañeras o sea todo lo que se llama la industria del wellness bueno seguimos en este especial de expo Camacol 2022 hacia nuevos conceptos y tendencias especialmente en lo arquitectónico estamos con Juan Felipe González el CEO de Origami gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación bien cuéntanos un poco si estamos pasando ya hacia un concepto de salir del ladrillo pelado en la arquitectura urbana realmente Origami es una fábrica de posibilidades tenemos una empresa de 42 años, 8 mil metros cuadrados de planta, tecnología de última generación y realmente lo que estamos haciendo es llevar al arquitecto a que sueñe, a que proyecte, a que vea posibilidades y las volvamos realidad en nuestra empresa hacemos facheadas ventiladas, cielos rasos y portasoles, todos metálicos y en aluminio y lo que dices realmente es una tendencia de diferenciarse es que cuando el arquitecto realmente se pueda inmortalizar diferenciar cada una de estas obras a partir de formas, de colores, perforaciones y es un poco lo que dices, salir un poco del ladrillo realmente este tema de fachadas ventiladas aportan mucho a la bioclimática nosotros los estudios bioclimáticos los llevamos al detalle en cada uno de nuestros proyectos en términos de paso de luz y de aire, ahorrando energía desde el aire acondicionado y desde la iluminación ¿Cómo surgió Origami como empresa? Origami surge con una pasión, un sueño donde tenemos la capacidad instalada desde Metálicos nuestra empresa y vemos la cantidad de posibilidades con el diseño paramétrico el diseño paramétrico nos abre una puerta gigante a la posibilidad realmente de no ser más costosos, no generar tiempos a partir del diseño sino que a partir de herramientas fáciles de programar puedas generar personalización sin necesidad de diseñar cada una cosa desde cero Vemos aquí donde están algunos ejemplos muy importantes inclusive nos toca acercarnos como para poder ver que se genera un cierto volumen Así es, aquí tenemos un cortasol donde tenemos despachada ventilada donde se ven las perforaciones y unas ondas que genera valor desde la perspectiva donde tú lo veas En esas perforaciones se puede generar una imagen literal, un logo, un árbol, un concepto y en las ondas, dependiendo de la perspectiva donde estés, puedes empezar a ver volúmenes Ok, y aparte de eso estamos viendo también aquí en el centro del stand una figura bastante interesante Esta es una estructura autoportante, realmente es un árbol, es una escultura que realizamos donde vemos las posibilidades del material a partir del diseño paramétrico Realmente es como nosotros desde el 3D, desde el computador podemos soñar y llevarlo a la realidad desde la tecnología Claro, soñar es parte de todo lo que hemos visto aquí en Expo Camacol porque se abren las posibilidades hacia otros procesos especialmente arquitectónicos Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Bien, seguimos en este especial de Expo Camacol 2022 Muy bien, recorriendo los diversos están aquí en Expo Camacol 2022 Nos encontramos con un nuevo avance tecnológico que va a ser el que va a poner más interactivos los espejos de los elevadores Especialmente diseñado para zonas comerciales, hoteles o de alto flujo de personas Esto es una pantalla básicamente digital Diversas plantillas le permiten a los centros comerciales o a los diversos clientes poner diversos tipos de información interactiva ya sea de lo que está sucediendo dentro de su establecimiento ya sea un hotel o una clínica por ejemplo Es muy importante este avance tecnológico porque va a permitir hacer un cambio en el paradigma de lo que sucede dentro de un elevador como tal Podemos ver diversos tipos de servicios, ya sean videos Obviamente lo que vamos a ver acá es poner el piso a donde vamos Vamos a tener una parte también de poner información del clima o del clima en la ciudad donde se está poniendo este tipo de tecnología y básicamente podemos empezar a generar una serie de información con códigos QR para que la gente escanea esto y pueda realmente hacer y tener información de primera mano Una tecnología que sin duda va a revolucionar mucho el concepto del marketing ya que esto mismo se vuelve un modelo de negocio de marketing y de pauta para los diversos clientes que lo pongan en sus elevadores Fuentes de la empresa nos han dicho que este tipo de tecnología se puede poner en cualquier tipo de elevador y los botones de los diversos tipos de piso van a estar conectados a través de algunas soluciones tecnológicas a este tipo de tecnología Después lo que nos encontramos aquí en Expo Camacol 2022 Tecnología para los diversos tipos de negocio Muy bien, continuamos con este cumplimiento especial que hacemos de Expo Camacol 2022 Estamos con Laura López Ayaz, directora ejecutiva de la cuenta de DITES Lafayette Gracias por estar con nosotros, Laura Muchas gracias a todos por la invitación Bien, buscamos empresas innovadoras y tal vez Lafayette ha hecho un trabajo muy bonito en eso y es conectar a sus clientes con clientes potenciales de esos clientes Cuéntanos un poco esa historia Bueno, pues te cuento, este canal Digitech surgió hace un poco más de 6, 7 años Estamos haciendo una consultoría que es totalmente gratuita en verdad, es una plataforma para impulsar a todos nuestros clientes directos que son pues digamos que pertenecen a todo el sector transformador o confeccionista para poder brindar una solución completa a esas necesidades que pueden tener nuestros clientes corporativos en cuanto a sus necesidades de requerimientos en artículos o prendas promocionales Ese es el foco principal de este canal ¿Qué tanto logra una empresa dedicarse a ese tipo de actividad, elevar la productividad de sus propios clientes? ¿Han logrado medir eso? Bueno, no te podría dar una cifra o una estadística en este momento pero sí te puedo contar en experiencia que hemos podido apoyar a pequeños y medianos confeccionistas a crecer de la mano pues de Lafayette para que sean potenciales proveedores de entidades pues principales sobre todo pues aquí de la región de Antioquia Y caminando esta feria nos encontramos con el acero vegetal se trata de construcciones que hacemos con Guadua o que se hacen con Guadua y me encuentro con Gustavo Correa él es fundador de EcoGuadua Gustavo, bienvenido a Negocios en tu Mundo qué bueno esta construcción ha habido muchos comentarios positivos sobre este tipo de construcción ¿Qué te han dicho? Que están fascinados por este tipo de construcciones que estamos haciendo más que todo que la Guadua es un producto muy renovable es un producto muy fácil de adquirir y para la construcción armónicamente y visualmente es increíble donde las personas dicen wow esto es lo que yo quiero tener quiero tener mi finca, quiero tener mi establo de mis caballos bueno y es lo que está mandando ahora Loeco y el que en las construcciones de hotelería ecológicas este es el producto que se necesita para esto de hecho el tema de sostenibilidad es un pilar dentro de nuestra estrategia 2025 nosotros tenemos cuatro pilares que conforman nuestra estrategia a mediano plazo y parte importante de eso es justamente el tema de la sostenibilidad para nosotros es súper importante el impacto que genera nuestros productos y nuestra tecnología en el medio ambiente la intención es que nuestros equipos perduren en el uso con cada uno de los usuarios finales minimizando justamente esta injerencia o este impacto que tiene en el ecosistema y esto se traduce en desarrollos de tecnología como las dimensiones de nuestras cajas para que se libere menos CO2 al ambiente y transportar más productos en menos transportes, en menos viajes el impacto que tienen nuestras tintas que son por supuesto convicables entre otras muchas cosas que hemos desarrollado la innovación requiere de una mirada diferente y esto nos lo encontramos en Expo Gamacol 2022 premios a la innovación ganadores y también personas que fueron seleccionadas para este reconocimiento es el caso de Juan Camilo Botero de GLAST GLAST es una startup donde nos estamos inventando nuevos materiales para la construcción hoy estamos nominados con el protector universal a la ventana innovación de Expo Gamacol es un producto que reemplaza los plásticos de protección en obra estamos hablando que reemplaza los plásticos azules de las ventanas el plástico negro de los pisos, el plástico stretch que se usa durante la obra reemplazamos todos estos plásticos que contaminan un montón por un solo producto que es de fuente renovable, biodegradable y que le aumenta la productividad al constructor reduciendo los tiempos de limpieza hasta en un 50% Expo Gamacol contó con 172 compradores internacionales de 23 países y más de 2.000 citas de negocios así es, bien, tecnología, innovación, modelos de negocios, materiales, disruptivos, diseños, arquitectura, tendencias son todos estos los temas que hemos visto en este especial, esperamos que haya sido de su agrado vean estas notas completas en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Negocios en tu Mundo nos vemos en 8 días ¡Gracias!